Este 29 de noviembre ingresa a www.jcc.gov.co donde encontrarás un banner para realizar tu votación por el candidato de tu preferencia. Una vez ingreses la plataforma de votación te pedirá el usuario y contraseña los cuales fueron remitidos previamente a las instituciones de educación superior por parte de nuestra entidad. Cuando la plataforma valíe tu información contarás con dos minutos para buscar y votar por uno de los cuatro candidatos que se encuentran postulados. Una vez registrado el voto te invitamos a que nos dejes saber tu opinión diligenciando una breve encuesta. Recuerda que este 29 de noviembre juntos decidimos.